Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Karina, me presento con ustedes. El día de hoy les traigo este video para hablarles un poco de nuestra vitamina C más E. Este es un producto nuevecito, nuevecito que va lanzando la compañía Mary Kay, pero antes de proceder vamos a continuar con esto. Aumenta el poder de tu cuidado de la piel con esta nueva vitamina C más E. Tanto la vitamina C como la vitamina E son estupendas para la piel, chicas. Pero al combinarla habrás creado algo extraordinario. Cuando usamos la vitamina C y usamos la vitamina E, estás dando un plus a tu cuidado de la piel. Y qué fabuloso que ahora Mary Kay acaba de lanzar este producto, chicas, que proporciona a tu piel más firmeza, iluminidad, radiante de salud. Se te va a ver tu piel estupenda. Pero quiero hablarles un poquito y quiero comparar la otra vitamina C, que por mucho tiempo la tuvimos, chicas. Yo les acabo de hacer un video sobre esta vitamina C, que realmente a mí me encanta. Esta era solamente vitamina C, contenía 1.5 onzas. Les voy a dejar el video de esta hablándoles un poquito aquí arribita. Ustedes no más le pican. Y el enlace se los envía para que vean este video sobre esta vitamina que teníamos antes, que solamente era vitamina C. Pero Mary Kay va mejorando cada día. Yo digo que nos sorprende, porque en este mes de noviembre lanzó este nuevo producto, el suero C más E. La comparación, chicas, les voy a hablar un poquito. Contiene el mismo producto. Es lo primero que les dejo saber. Contiene 1.5 onza la antigua y la nueva contiene 1.5. También trae su ventanita en esta parte, donde te va indicando cómo se va terminando el producto. Me quise esperar unos días porque yo estoy probando esta nueva vitamina para también darle un poquito de mi opinión hasta el momento de hoy, cómo he sentido mi piel. Y déjeme decirle que voy por la tercera semana utilizando este producto para ver qué reacción tenía mi piel o qué cambio yo miraba en mi piel al comenzar a utilizar esta vitamina C. Sin dejarles mentir, chicas, lo primero que me encantó fue la humedación. La sentí al instante en mi piel, pero también algo que me di cuenta que se me ve más luminosa. No se me ve opaca mi piel, sino que ese radiante iluminación lo siento en mi piel en esas tres semanas que la llevo probando. Después les hablaré un poquito más. Vas a ver totalmente una gran diferencia. Tú ya vas a poder distinguir cuáles son esos cambios que estás notando en tu piel. Lo primero que yo noté en este tiempo que lo estoy utilizando es eso, mucha humedación en mi piel. La siento más hidratada y no la siento opaca mi piel. Ahora, vamos a comparar el suero. El antiguo es esta textura, este colorcito. Y el nuevo es esta combinación. No sé si la pantalla lo vaya a dejar ver, pero algo que yo noté también, chicas, el suero de la vitamina C más C es más claro. La cremita es más clara y la otra es como más amarillita. La vitamina C sola es más amarillita. Y la vitamina C más C, el colorcito incluso, es más clarito. La consistencia es la misma. No le veo una gran diferencia. La consistencia la veo, la siento igualita como la otra. Pero la diferencia de la nueva es que trae vitamina E agregada. Vamos a aprender rápidamente más sobre este nuevo producto. Les voy a hablar un poquito más de los beneficios. Algo bien importante, cómo usarla. Como es un suero, sabemos que normalmente se lava el rostro primero con tu limpiadora favorita que tú estés utilizando actualmente. Después te secas muy bien tu piel. Y es lo primero que va este suero. Si es que no estás usando ningún otro tipo de suero. Es lo primero. Después continúas con tu crema de día y tu crema de ojitos. En la noche es el mismo proceso. Te lavas tu cara, te la secas muy bien, te la aplicas, después te aplicas tu crema de noche y después te aplicas tu cremita de los ojos. Se usa dos veces al día, chica. Por la mañana y por la noche. Para que tú tengas esos resultados que andas buscando. Bueno, chicas, en este nuevo producto, la vitamina C más C, no obtienes una sola fuente de la vitamina C, sino vienen tres. La primera es la vitamina C pura. La segunda es el estrato de fruta de amla. Y el tercer fuente de la vitamina C es un derivado de la vitamina C soluble en aceite. La vitamina E es uno de los antioxidantes más poderosos conocidos por la ciencia. Cuando se combina con la vitamina C, recibe un estímulo que reavive su poder. Así que en este envase no es solamente la vitamina C, sino que de la vitamina C son tres fuentes que contiene. Y ahí se los voy a escribir también en la cajita para que ustedes puedan ver. Bueno, chicas, también me di la tarea de buscar qué significaba amla, que es una super fruta. Y yo no sabía que está llena de nutrientes, incluye polifenoles, minerales y vitaminas. Así que ya saben, es una fuente de vitamina C. Aparte, la vitamina C y la vitamina E, chicas, están encapsuladas juntas para que la versión pura de la vitamina C se libere de manera controlada y ocurra junto con liberación de la vitamina E. Para ayudar a facilitar el ciclo dinámico. Además, la vitamina C mejora el desempeño antioxidante. El uso diario proporciona una piel más firme e iluminada. La vitamina E, un antioxidante de alta potencia para protección contra el envejecimiento prematuro de la piel. Se va agotando al combatir los radicales libres. Por eso es bien importante usar un suerito, chicas. Un suerito y qué mejor. Este suerito que tenemos ahora que vamos a tener la vitamina C y la vitamina E encapsulada que vamos a recibir lo mejor al momento de aplicarnos en nuestro rostro. Además, al estar utilizando este producto vas a trabajar el colágeno más elastina, elasticidad más resplandor vas a encontrar en este nuevo producto porque te va a ayudar a estimular el colágeno natural de nuestra piel. El estrés oxidante debilita el colágeno y la elastina de la piel contribuyendo a las líneas finas y a la pérdida de la firmeza facial. La vitamina C más E son antioxidantes comprobados para combatir esta acción. Tiene un envase hermético para asegurar la efectividad máxima al momento de utilizar este producto. Es bien práctico, chicas. Si ustedes ven el otro envase con estas chicas ustedes dirán ¡Uy! Ese trae más cantidad y este contiene menos cantidad si lo comparamos el tamaño se ve como que si este tiene más tamaño pero en realidad contiene la misma cantidad. Simplemente el envase soy honesta con ustedes porque yo le podría decir sí, trae más cantidad pero es mentira. Es la misma cantidad simplemente el diseño de este envase es totalmente diferente. La tapa de aquí para arriba es un poquito más alta que la tapa de aquí la negra que es la antigua es más chiquita pero en realidad la cantidad es la misma, chicas. Es una de las cosas que yo les quería hablar sobre este nuevo suero que tenemos, chicas. Realmente al instante cuando tú comienzas a usar este producto vas a sentir esa sensación de humedación en la piel al instante no necesitas esperarte mucho tiempo para sentir pero los resultados que nuestras panelistas al probar este producto, chicas dijeron que apariencia general 92% piel visiblemente más firma 89% piel más radiante el 87% reducción reducción de líneas fina el 84% estos resultados lo tuvieron a la cuarta semana de estar utilizando este producto, chicas. eso fueron los resultados en este producto de nuestra vitamina C más E recuerda que las dos vitaminas vienen encapsuladas así que vas a recibir lo mejor en este envase el precio no es la diferencia de este, chicas el precio quedó casi igual no hubo mucho cambio así que ahí en la cajita se lo voy a poner para todas las que estén interesadas a ver el precio realmente vale la pena así que era lo que yo les quería hablar sobre esta vitamina C pero me quise esperar unos días más para hablarle y para darle mi opinión sobre lo que yo iba descubriendo en mi piel, chicas espero que les haya gustado nos vemos próximamente así que mis chicas con esto me despido muchas gracias por estar aquí bendiciones a cada una de ustedes y gracias gracias a todas las que me dejan sus lindos comentarios bendiciones hasta luego adiós